Muy buenas amigos, nos encontramos con el receptor Brian Peña, receptor de los Cardenales de San Luis y en la República Dominicana, vistió la franera de los leones del escogido. Brian, muy buenas. En motivo de tu visita a la República Dominicana, la gente te extrañaba bastante y se preguntaba dónde estaba Brian Peña, por qué no visitaba el país. No, sí, muy contento de estar aquí una vez más y vengo a apoyar una gran final, ¿no? Vengo a ser partícipe de una fanática béisbolera, la cual aprecia mucho y admira mucho este béisbol y muy contento, ¿no? Vinimos de visita, vinimos a ver a mis compatriotas, Maya, Francis Leip Bueno, a Miranda, con el Lisey y bueno, por supuesto, usted sabe que el escogido tiene los derechos míos y vinimos aquí como fanáticos, ¿no? Apreciar un buen béisbol y muy agradecido, ¿no? A la República Dominicana una vez más por abrirnos las puertas y estamos aquí. Con relación a las grandes ligas, háblanos, porque tú tuviste una participación con los Rojos de Cincinnati, tu anterior conjunto, y estuviste compartiendo con Johnny Cueto. Háblanos de la experiencia de recibirle a Johnny Cueto. No solo una experiencia maravillosa, sino que puedo decirte que un gran amigo mío, puedo decirte que para mí fue un honor y un placer compartir no solo el terreno de pelota, pero también compartir con él dentro y fuera del terreno, ¿no? Valga la redundancia. Johnny y yo hicimos una gran química debido al receptor personal de él y bueno, y entonces hemos llegado hasta ser compadres, ¿no? Para que usted vea, muy contento, muy contento porque sé qué tanto significó para él este contrato, ¿no? Que le dio los gigantes de San Francisco, muy bien merecido. Yo creo que Johnny trabajó mucho, se esforzó mucho y además es un campeón mundial y a los campeones hay que apreciar lo que ellos hacen en el terreno de pelota. Y muy agradecido, ¿no? A Dios por darme la oportunidad de compartir con él, con los Robes Cincinnati por dos años y bueno, y seguimos una amistad bien bonita y esperemos que siga creciendo, ¿no? Y le deseamos a él y a su familia todo lo mejor, todo lo mejor para ahora su nuevo camino, ¿no? Que es en San Francisco, tú sabes, con los gigantes de San Francisco. Realmente con la apertura de las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos, ¿cabe la posibilidad que tú puedas participar en algún momento en algún clásico mundial de béisbol? Te digo así la verdad, mi deseo siempre ha sido convertirme en ciudadano dominicano. Mi deseo siempre ha sido, usted sabe, venir aquí a la República Dominicana y representar a la República Dominicana en el clásico mundial debido a que he tenido muchos años hermosos y muchos años gloriosos aquí en el béisbol y me siento como un dominicano más, ¿no? Me siento bien dominicano y estoy muy agradecido a la República Dominicana. Por supuesto a los gigantes de San Francisco por darme la oportunidad de venir aquí al país por primera vez y después, tú sabes, consecutivamente a los Leones, el escogido, ¿no? Y otros equipos que me escogieron como refuerzo, como es el caso de las águilas para hacer el Caribe y como es el caso también de los toros. Pero bueno, sí, estoy muy contento, muy agradecido a esta oportunidad, ¿no? Que ya se ha dado debido a que tenemos ese chance, ¿no? Esa esperanza de representar a Cuba en el béisbol, en el clásico mundial. Y entonces vamos a ver cómo se da, pero de verdad que sí, que para mí siempre ha sido un deseo representar a la Dominicana. Mira que yo he dicho, por favor, deme la ciudadanía en la República Dominicana, pero nunca me la dieron. Entonces imagínese, hay que, uno tiene también que entender, ¿no? Pero sí, ojalá que de una forma u otra podamos tener la oportunidad. O sea, que si se dan las condiciones, si se presenta que te den la ciudadanía dominicana, ¿tú estarías en las mejores condiciones de integrar el equipo dominicano para el 2017, que es la próxima edición del clásico mundial de béisbol? Eso lo estoy diciendo yo desde el 2003, cuando fue la primera vez que yo entré aquí a este país. Y entonces, tú sabes, ha sido fundamental, ha sido fundamental para mí. Ahí está, ahí está Júñez Quemaya y Brasil es bueno, tú sabes, dándome, tú sabes, como molestándome, ¿no? Porque tengo la chamarra de los leones escogidos y me están gritando cosas ahí. Pero sí, sí, claro, claro. Pero bueno, yo soy una persona, soy muy realista. Y yo entiendo de que yo no soy dominicano, ¿no? Y entonces eso no va a poder suceder. Pero bueno, yo sí, siempre, siempre, mi corazón ha estado aquí en la República Dominicana. Y gracias a Dios y gracias a la República Dominicana que Brian Peña ha tenido una carrera en Grandes Ligas bien decente y bien humilde. Finalmente, un saludo para los fans de Pío Deportes aquí en la República Dominicana y en Puerto Rico. Sí, bueno, un saludo, un saludo para todos ustedes, muchas bendiciones, que Dios me lo bendiga a todos y nada, mucha salud y mucha prosperidad en este año nuevo. Bueno, mis amigos, estuvimos con el receptor Brian Peña, Juan Minaya y David Hernández en las cámaras. Gracias.